Saludos, tiempo dedicado al Deporte, canal 54 Pozo Blanco en este lunes 9 de noviembre que comenzamos con una buena noticia saludando y dándole la enhorabuena al campeón de Andalucía sub 9 de tenis, el pozolvense Alejandro López. Alejandro López se proclamaba el pasado viernes campeón de Andalucía sub 9, campeonato disputado en el club Tricola de Loja en Granada sobre tierra batida y donde se han dado cita los mejores jugadores menores de 9 años de Andalucía. Alejandro partía como cabeza de serie número 2 y solamente cedió dos juegos en todo el torneo. La final se disputaba el pasado viernes tras ser suspendida el viernes anterior por la lluvia. Alejandro ganaba la final al malagueño Miguel Ángel Machado por un doble 4-0, un título que suma al conseguido hace 15 días en el campeonato de Córdoba sub 10. La próxima cita para los jugadores pozolvense será en el campeonato de Andalucía sub 10 que se celebrará del 5 al 7 de diciembre en el Real Club Pineda de Sevilla. Enhorabuena a nuestro campeón Alejandro López y ahora ya sí, vamos con el repaso al marcador del pasado fin de semana. En segunda división el Córdoba Cruz de Fútbol caía en el Carlos Belmonte frente al Albacete por dos goles a cero, goles de Jona y de César Herdía. En el grupo décimo de la tercera división, victoria del Córdoba B, 0-3 en San Juan de Alnalfarache, goles de Moja, Aquiles y Galán y empate del Lucena 3 frente al San Roque. Marcaron por el equipo aracelitano, Miki de penalti, Juan Roldán y David Soto por el equipo gaditano Miguelito, Luisma y Stoico. El Córdoba B segundo con 25 puntos, líderes el San Fernando con 28, el Lucena sigue siendo último con 7. 24 goles se marcaron en la jornada décima en la primera Andaluza repartido de la siguiente manera, Ciudad de Lucena 1, Puente Genil 1, Lora 3, Morón 2, La Barrera 1, Peñarroya 0, Atlético Villanueva 2, San José 4, Montalbeño 0, Peña Deportiva Rocillera 2, Club Deportivo Pozo Blanco 1, Fran, Estrella de San Agustín 1, Alberto. Completaron la jornada el empate a dos entre la Pedrera y el Mairena, la victoria del Nervión en Pila 0-1 y la victoria también por la mínima del Atlético Espeleño frente al Antoniano de Lebrija. El equipo despierta el líder en solitario con 25 puntos, le sigue Nervión con 20. 19 para el Antoniano, Estrella de San Agustín y San José, 18 la Peña Deportiva Rocillera, 16 la Pedrera y Morón, 15 el Lora, 14 puntos Puente Genil, 13 el Club Deportivo Pozo Blanco, un décimo. 12 puntos para el Ciudad de Lucena y La Barrera, 8 pilas, 7 el Atlético Villanueva, 5 Mairena y Montalbeño, cierre a tabla el Peña Roya con un punto. Los 10 goles del Club Deportivo Pozo Blanco se reparten de la siguiente manera, Miguel Ruiz, Carlos Moreno y Sancho han anotado dos goles y Alberto Fernández, Valentín, Frank e Isma, que ya no está, 1. Segunda Andaluza Senior, Las Palmeras 1 y Gabrense 1, Atlético Espeleño B 0, Almodóvar 0, Cañete 2, Ornachuelos 1, Alcázar 1, Montilla 2, Ciudad Jardín 1, Alcolea 1, Bujalance 2, Fray Albino 4, El Higuerón 1, Almedinilla 1 y Recreativo de Pozo Blanco 0, Villa del Río 4. Almodóvar es líder con 21 puntos, le sigue Ciudad Jardín con 20, 18 Las Palmeras, 17 para el Egabrense y Montilla, 13 Alcolea, 11 para Almedinilla, El Higuerón y Alcazar, 10 Ornachuelos 9, El Atlético Espeleño B 8, Fray Albino y Villa del Río, 7 Bujalance, cierran la tabla con 5 puntos, El Cañete y El Recreativo de Pozo Blanco. En la tercera Andaluza Senior, Cerro Umbriano 8, Atlético Villanueva B 1, Fuente Ovejuna 3, Villaviciosa 2, Peñalos Leones 2, goles de Miguel Jurado y Cebrián, Calabres 1, Edu Gómez, Hinojosa 2, Cardeña 1, Pedroche 3, Belalcázar 0 y Club Deportivo Mojino 0, Recreativo Belmezano 2, Cardeña, Hinojosa y Belmezano suman 16 puntos, 13 Cerro Muriano, Atlético Villanueva B y Fuente Ovejuna, 11 Villaviciosa, 10 para el Pedroche y la Peña de los Leones que es noveno, 7, Belalcázar, 6 El Viso, 4 Mojino, cierran la tabla, El Calabres con 1 punto. Fútbol base pozolvense, segunda juvenil, Club Deportivo Pozo Blanco 2, goles de Medina y Elu de penalti, Montalveño 0, Seneca y Almodóvar suman 21 puntos, el Pozo Blanco es séptimo con 13. En la segunda cadete, Lucena 1, Club Deportivo Pozo Blanco 5, con 4 goles de Edu López y otro en propia meta de Ángel Merchan, el Pozo Blanco es segundo con 24, los mismos que el Córdoba que es primero. En la segunda infantil, Atlético Córdoba es 4, Club Deportivo Pozo Blanco 2, goles de Arturo Cantero y Adrián Fernández, el Seneca líder con 25 puntos, Pozo Blanco cuarto con 20. En la segunda, Levín, el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol base Pozo Blanco perdía 2-3 frente al APD en goles de Mario Ruiz y Manuel Cardador, líder el Córdoba con 24 puntos, quinto el equipo de la Escuela con 16. En la cuarta, Levín, Escuela Municipal de Fútbol base Pozo Blanco 3, Esteban Fernández, Andrés Madueño y Benjamín Rubio, Atlético Villanueva 0, El Viso, el líder con 13 puntos, cuarto el equipo de la Escuela Municipal con 10. En la cuarta, Benjamín y Niohosa 2, recreativo de Pozo Blanco 3, con dos goles de Fermín Ballestero y otro de Antonio Jesús Gómez. Y en el derbi pozolomense, el equipo B de la Escuela ganaba 3-1 al equipo A, por el equipo B marcaron Raúl Carrasco, Alberto Adel y David Muñoz. El gol del equipo B de la Escuela lo hizo Patricio Rodríguez. Pozo Blanco B es el líder con 18 puntos, el equipo A es cuarto con 9, séptimo el recreativo de Pozo Blanco con 8. En la cuarta, Prebenjamín goleada del equipo de la Escuela 7-0 al Hinojosa, con dos goles de Víctor Cardador, otro dos de Juan José Moreno y de Alberto Dueña y un gol de Francisco del Rey. La agrupación Deportivo Alviso y el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol base Pozo Blanco lideran la tabla clasificatoria con 12 puntos. Fútbol el femenino, Las Palmeras 1, Paquillo Moreno 3, Pozo Albense femenino 6, con dos goles de Andrea Fernández, Sandra Madueño y otro de Victoria Arevalo y María del Mar Villarreal. El Naranjo B 0, Atlético Palma del Río 2, Menciano 4 y El Carpio 10. Priéguense 0, Pozo Albense femenino y Menciano en cabeza de la tabla con 15 puntos, 9 el Naranjo B, 6 el El Carpio y femenino, Paquillo Moreno. Las Palmeras 4, Atlético Palma del Río también 4, Sierra Tabla, El Priguense con menos 3. En cadete femenino las nuestras descansaron, a pesar de ello mantienen la primera posición de la tabla clasificatoria con 10 puntos, los mismos que el equipo de Villanueva de Córdoba. Fútbol Sala, Tercera División, Grupo Décimo Séptimo, séptima jornada. Dos Hermanas 3, Acuasierra 3, Almonte 8, Nazareno 5, Tres Calles 3, Virgili 3, Floyd Villalba 3, La Palma 6, Archollano 5, Bisgleiro 2 de Pupa y otros 2 de Río, uno de ellos de penalti. Casa Rural, Abueleteo, Fútbol Sala, Pozo Blanco 3, con dos goles de Rafa Dueña y otro de Ico. Completaron la jornada la victoria del Ceuta en la Puebla de los Infantes 4-5 y la victoria también del Jerez 7-4 frente a la Nuba de Huelva. Nuevo líder La Palma con 18 puntos, le sigue el Jerez con 17-15, Acuasierra 13, Virgili 12, Alcalá 9, Archollano. La Casa Rural, Abueleteo, Fútbol Sala, Pozo Blanco, es séptimo con 8 puntos, los mismos que tiene el Ciudad de Ceuta, Tres Calles y Nazareno. 7, Floyd Villalba, 6, 2, hermanas y Almonte cierra la tabla con 0 puntos, La Puebla, Los Infantes y El Onuba. Los 32 goles a favor del equipo pozolvense se reparten de la siguiente manera. Caro, 7 goles, uno de ellos de penalti. Rafa Dueña, 6, 5, Tete, Rafita, 3, los mismos que ha hecho Lito. Pablo Torrico ha anotado dos goles y un gol han hecho Caja, Rizo, Josete, Ico, Alfonso, el juvenil Carlos y Dalmacio en propia meta. Y eso es que él no quería. Comenzó la liga en la categoría juvenil, victoria del equipo de la Casa Rural. 4-1 frente al Belmezano, anotaron por el equipo pozolvense Paco Díaz, Carlos García, Manuel Roa y Juan José García. En categoría cadete, cuarta jornada, Asociación Deportiva Don Jairo, 7, Casa Rural, Abueleteo, Fútbol Sala, Pozo Blanco. 7, con 3 goles de Víctor Curado, 2 de José Carlos Bermejo y otros 2 de Rafael Morales. Primero es la de Cor con 12 puntos, quinto el equipo pozolvense con 7. En categoría Alevín, segunda jornada, Menciana 3, Casa Rural, Abueleteo, Fútbol Sala, Pozo Blanco 8, con 3 goles de Juan José Muñoz, 2 de Rafael Dueña y un gol de Alejandro González, Carlos Borreguero y Antonio María Écija. El equipo de Miragenía es líder con 6 puntos, tercero el equipo pozolvense con 4. Comenzó la liga también en la categoría femenina, el equipo pozolvense caía por la mínima en Cerro Muriano. Balomano, segunda división nacional, jornada quinta. Balomano, Ciudad de Algeciras, 32, Nazareno, 30, Oxigente Palma del Río, 31, Gadas Asisa, 24, San Fernando, 28, Balomano Marti, 20. Balomano, Sevilla, 24, Balomano, Triana, 27 y Espectáculos doble a Balomano, Pozo Blanco, 26, Balomano, Baravillas, 24. El Algeciras líder con 10 puntos, segundo el Espectáculos doble a Balomano, Pozo Blanco, con 8. 6 puntos tienen Balomano, Nazareno y Triana, 4, Maravillas, Gadas Asisa, Oxigente Palma del Río y Balomano, San Fernando. Balomano Martia tiene 2 puntos y un partido menos, cierra tabla, Balomano, Sevilla que no ha puntuado. Vamos ahora con los resultados de la base, en cadete masculino, Balomano, Pozo Blanco, 18, Oxigente Palma del Río, 24, en cadete femenino, Balomano, Pozo Blanco, 11, Ángel Jiménez de Puente Genil, 9, en infantil masculino, doble jornada. Balomano, Pozo Blanco, 22, Ángel Jiménez B, 19 y Balomano, Pozo Blanco, 25, Oxigente, 18, partido que correspondía a la primera jornada de liga. En infantil femenino, Balomano, Pozo Blanco, 13, Ángel Jiménez de Puente Genil, A, 29, en alevín masculino, también doble jornada. Balomano, Pozo Blanco, 7, Ángel Jiménez de Puente Genil, B, 3 y partido correspondiente a la primera jornada, también diputado este domingo. Balomano, Pozo Blanco, 0, Oxigente, Palma del Río, 10. Baloncesto, senior o femenino, Colegio Virgen del Carmen, 52, Club Promesa, Baloncesto, Pozo Blanco, 26. Las nuestras suman una victoria y dos derrotas. En junior masculino, segunda victoria del equipo pozoalbense, que ganaba 63-51 al Vival Córdoba B. Los nuestros suman dos victorias y tres derrotas. En infantil femenino, el equipo A del Cruz Promesa ganaba al A de Almanzor, 37-42. Cuentan sus partidos por victoria, son en tercera. El equipo B, por su parte, caía 19-65 frente al Puente Genil. Aún no conocen la victoria en las tres jornadas disputadas. En infantil masculino, descansó el equipo pozoalbense, que es último con cero victoria y dos derrotas. En minibásque femenino, Adipacor, 46, Club Promesa, Baloncesto, Pozo Blanco, 6. Las nuestras son penúltimas con cero victoria y una derrota. Y por último, en minibásque masculino, Bujalance, 2, Club Promesa, Baloncesto, Pozo Blanco, 43. Los nuestros son cuartos con dos victorias y dos derrotas. La pareja formada por Víctor Manuel Fernández y Manuel Lucena, fueron los vencedores absolutos de la tercera edición de la Viking de Añora, celebrada este pasado fin de semana y donde participaron 240 cicloturistas y decenas de acompañantes y de espectadores que tomaron buena parte de caminos y vías pecuarias al sur del término de Añora y parte de Alcaracejo. La mayoría de los participantes procedían de la comarca de Los Pedroches y de distintos puntos de Andalucía y de Ciudad Real. En total se recorrieron 120 kilómetros. Estamos preparando un pequeño reportaje en torno a esta tercera edición de la Viking de Añora. Vamos ya con lo que dio de sí el encuentro que disputaba el Club Deportivo Pozo Blanco en la tarde de ayer frente a la Estrella de San Agustín en el Polideportivo Municipal. Reparto de puntos en un partido que no fue nada vistoso, donde hubo dos lesionados de gravedad en el equipo de Alcalá de Guadaira, de la Estrella de San Agustín, y donde el técnico del Club Deportivo Pozo Blanco, Rafa Carrasco, introdujo algunos cambios en el once de inicio, ya no solo en lo que se refiere a jugadores, sino también en su disposición en el terreno de juego. Los errores defensivos fueron protagonistas en los goles de ambos equipos. En el minuto 28 llegaba el primer gol del partido. Falta de contundencia en despejar un balón en defensa. La bola le quedó al lateral derecho Alberto, que convierte. Al filo del descanso, Fran Moreno aprovechó una desaplicación defensiva del equipo de Alcalá de Guadaira para poner las tablas en el marcador. Tras el paso por vestuario, jugada para la polémica. En el minuto 4, el colegiado del encuentro anulaba este gol a Fran por fuera de juego. En el minuto 23, tiene la mejor ocasión el Club Deportivo Pozo Blanco en este segundo acto para haber hecho gol. Valentín, incomprensiblemente, su lanzamiento se marcha fuera. La respuesta del equipo de la estrella llegaba en el minuto 29. Israel tiene esta clara ocasión. Su lanzamiento se marchó fuera. Y en la recta final del partido, una llegada para cada equipo. Sancho, que había salido en el segundo acto. Su lanzamiento se marcha arriba. Y en el minuto 90, Veloso, en el segundo palo, tiene esta ocasión manifiesta de gol. Justo reparto de puntos en un encuentro que dirigió Sarmiento Núñez, del colegio jiennense, que mostró cartulinas amarillas a Fran, Alberto Fernández y Ángel García, por el equipo pozoalmense, y Alberto Serrano Celu y Campos, por el estrella de San Agustín. A sus órdenes, el Club Deportivo Pozo Blanco, con alguna que otra novedad. En el once de inicio, por ejemplo, en la portería, salió Ángel Arevalo, con Charás, que fue sustituido por Sarmiento en el minuto 73. Debutó la última incorporación del Club Deportivo Pozo Blanco. Ángel García, Antonio Carlos, Pedro Gallego, también novedad. Llevaba varias jornadas que no entraba en convocatorias por problemas laborales. Alberto Fernández, sustituido por Sancho en el 84. Yuma, Pedro Jesús, Valentín, sustituido por Miguel Ruiz en el 90. Fran, Carlos Moreno, que fue sustituido por Miguel Márquez en el 78. El estrella de San Agustín, formó con Insá en portería. Alberto Ramírez, Israel Serrano. David, sustituido por Jacinto en el 39, por lesión. Fernando, que fue sustituido por Jorge Muñoz, también por lesión en el 59. Rubén Lolo, sustituido por Veloso en el 85. Celu y Campos, el 0-1. Alberto en el 28. El 1-1. Fran en el 44. Aproximadamente unos 200 espectadores se dieron cita en el Polideportivo Municipal en la agradable tarde de ayer domingo. A la conclusión del encuentro nos atendieron los técnicos. Primero el entrenador de la estrella de San Agustín, Chisco Prieto. La verdad que un partido bastante feo. Yo creo que nosotros venimos a intentar jugar. Bastante feo, muy feo. Y bueno, feísimo. Sobre todo en la segunda mitad. Creo que en general el partido. Cuando hay dos equipos que juegan de dos diferentes maneras, eso puede llegar a pasar. Nosotros tampoco hicimos las cosas bien. Entramos al juego de ellos. Y claro, entrando en un juego que a nosotros no estamos acostumbrados y no lo hacemos bien, bajo el nivel de nosotros bastante. Que fue un partido, otra vez, muy feo. Pero a decir eso en el segundo tiempo, las cuatro claras, claras, claras oportunidades las tuvimos nosotros. Así que con eso nos vamos contentos. A seguir trabajando, a ver si podemos recuperar algunos que se lesionaron bastante mal. Ojalá que no estén grave, grave. Y a ver si se pueden incorporar los nuevos fichajes y a seguir trabajando. Hablando de tu equipo, la verdad que tocaba desde atrás. Salía con el balón jugado. Pero cuando el balón cruzaba al medio campo, ahí había más problemas ya para triangular. Sí, yo creo que un equipo que siempre tiene 6-7 futbolistas atrás nos resultó bastante difícil. Un equipo agresivo. Un equipo que cuando nosotros tuvimos espacio, hicieron muchas faltas. Pararon el balón mucho. Hicieron lo que hacen ellos. Y bueno, a nosotros nos sacó un poco del juego de nosotros. Pero tenemos que mejorar en ese aspecto porque creo que va a ser mucho los partidos que vienen así. Y vamos a tener que superar. ¿A mí estás jugando muy defensivo por lo que estás diciendo? ¿El otro equipo? Bueno, no sé si ellos defensivos o nosotros muy ofensivos. Pero circunstancias del partido. Creo que ellos van a lo que van. Agresivo, intensidad y al borde de algunas entradas. La verdad que el que le entraron al 9 de nosotros en la segunda parte no sé cómo nos tarjeta roja. Porque eso es para lesionar a alguien. Y la verdad que es lamentable. Adrián, tal vez las características del equipo postdovencio es por los futbolistas que tienen la plantilla o porque tú ves que es el planteamiento del técnico. Yo la verdad que no conozco el equipo. Se ve que tienen varios futbolistas buenos. Sacan resultados porque creo que ya la tercera resultado que sacan positiva. Y bueno, a nosotros nos vamos como una derrota porque nosotros no venimos a ningún campo a buscar un empate. Siempre tratamos de seguir el fútbol que queremos y seguir para adelante. Pero bueno, hoy no se dio. Sacamos un punto y bueno, nos vamos la verdad que muy decepcionados en el partido y en la manera de jugar. Los errores los has pagado caro. Sobre todo, bueno, había dos errores clamorosos. Primero el de tu defensor, que ahí ha venido el gol del club deportivo de Pozolango. Y luego otro error, el saque del portero. En el fútbol los errores se pagan y tu equipo lo ha pagado. Sí, bueno, eso hay muchos errores en el curso del partido y las dos oportunidades que tuvieron fueron falta de nosotros. Y bueno, nosotros nos perdimos dos perros claros claros solo con el portero al final ahí, que tenemos que ser un poquitito mejor en pelota parada. Pero las oportunidades las creamos nosotros y eso nos pone contentos. Pero no estamos nada contentos de cómo jugamos. Eso para nosotros es importante. Hablabas en la previa de que podía debutar hoy un argentino, no sé si es Jaime, el que ha debutado o no ha debutado, el argentino y el tahitiano. ¿Qué le habéis podido cruzar la ficha? No, ninguno. Bueno, los dos están fichados, pero nos gustaría darle un par de semanitas más para que se adapten y decidimos llevarlo, no traerlo con nosotros hoy. ¿El objetivo de tu equipo estando ahí arriba con una buena plantilla, con un buen presupuesto? Seguir mejorando partido por partido, semana por semana. No estamos mirando nada a largo plazo. Tenemos que ahora trabajar en lo que no hicimos bien y seguir trabajando en las cosas que nos salió bien hoy y seguir partido por partido. Ahora el partido más importante es el que viene la semana que viene. ¿Alpazoblanco lo has visto para quedar entre los siete primeros? ¿Alpazoblanco lo has visto? Cuando los árbitros apretan un poco más, cuando el otro equipo tiene su gente y hay otra cosa. Eso va a ser lo importante, pero la verdad que yo no comento de ninguno de los otros equipos porque para mí no es importante. Lo importante es lo que está en el vestuario de nosotros y si juegan bien, creemos que podemos ganar todos los partidos. ¿Cómo están los jugadores? Uno ya fue al hospital, bastante mal. El segundo capitán de nosotros, que es un jugador clave para nosotros. Y el otro, Fernando, que se ve que tiene un problema grave con la rodilla. El de Fernando es peor. La verdad que las dos entradas fueron lamentables, pero bueno... El de Fernando fue más en la caída. Pero fue un empuje de atrás y otra vez cuando una persona no se puede proteger. Pero para eso está el árbitro y si no lo ve, son cosas del fútbol. Hablando del árbitro, ¿cómo lo has visto? ¿Y las jugadas de él fuera de juego? No voy a comentar del árbitro. Nada. Nada. Después pasaba por sala de prensa el técnico del club deportivo Pozo Blanco, Rafa Carrasco, que dejó claro en su alocución que cuando no se puede ganar, lo que hay que intentar no perder. Entonces, así se dejaba de manifiesto con los cambios que realizó en la segunda parte, netamente defensivos. Siempre a nuestro juicio, claro. Contento sobre todo porque después de la primera parte que no hemos estado bien, que ellos han estado muy metidos. Un buen equipo. Yo he visto un equipo muy competitivo, que juega bien, que desde atrás intenta sacar el balón. Que a pesar de que tiene jugadas técnicamente buenas, luego son agresivos y van de verdad. Y ahí en la primera parte de eso, bueno, ahí hemos estado, ellos no han ganado esa partida. También Fran está un poquillo perdido en la posición ahí. Y quizá ahí nos han pillado ellos un poco en el centro campo y nos han hecho bastante daño. Luego la segunda parte, pues quizá hemos mejorado en ese aspecto de agresividad y de rechaces y de competitividad. Y bueno, dentro de que tampoco se ha visto un juego muy bonito, pero por lo menos hemos intentado ganar el partido. Si es verdad que nos hemos encontrado un equipo enfrente que particularmente para mí, ahora mismo es el equipo que más me ha gustado de los que me he enfrentado. Y bueno, y el gol este que nos ha anulado, que posiblemente sea fuera de juego, pero claro. Ahí es difícil de ver desde donde nosotros estamos. Pero la verdad que, bueno, cuando no puedes ganar ante un buen equipo, por lo menos no perder es importante. Decía el técnico de la Estrella de San Agustín que el juego ha sido muy feo del partido en general. Decía que, bueno, que el profundo había sido demasiado agresivo, que ellos habían tocado. Pero ellos tocaban desde la parte de atrás, ¿no? Cuando pasaban medio campo no encontraban los espacios tampoco. Sí, ellos atrás tocaban bien. Nosotros hemos sido, sobre todo en la primera parte, no hemos tenido agresividad ahí. Y entonces nos sacaban el balón jugado y nos estaban haciendo daño porque rompían una línea de cuatro con dos pases fáciles. Luego, pues no, ellos también han jugado ya último hombre, ¿no? Lo que pasa es que ellos, si es verdad, que esas jugadas las tienen bien. Buscan jugadores altos donde o la aguantan o la peinan. Y bueno, eran peligrosos. Sinceramente, yo hasta el final he sentido miedo de que en cualquier jugada te pueden hacer daño. Porque cuando te enfrentas a un equipo donde los jugadores compiten todos, donde van bien de cabeza, donde tienes buenos lanzadores en los libros indirectos, donde, bueno, yo la verdad que he visto un equipo, yo no entiendo cómo... ¿Un equipo de superior? Ha ganado solamente un partido, no, no de superior, pero sí me extraña que solamente haya ganado un partido, ha empatado dos, me parece, y ha perdido uno. Y este de empate con nosotros, porque yo lo veo un equipo, por lo menos lo que he visto hoy, claro. Lo mismo, a lo mejor en otros partidos, pues no han estado con esa intensidad. Ha tenido muchas ocasiones. Sí, no, sinceramente el gol que han metido, lo han metido en la jugada que menos peligro había. Porque nosotros posiblemente en esa jugada podíamos haber despegado tres o cuatro futbolistas nuestros antes de que nos hayan rematado. Pero bueno, las sensaciones eran... Luego han tenido un par de ellas claras. Y la verdad que, bueno, sí es verdad que nosotros también hemos tenido las nuestras, sobre todo en la segunda parte. Y bueno, ya te digo, si no puedes ganar, pues por lo menos nos hemos perdido, ¿no? ¿Cómo has encontrado esos vientos en los minutos que están? Bueno, sí. Bueno, bien, bien, porque te da experiencia. Bueno, ha habido una jugadilla donde la cabeza le decía una cosa, pero las piernas le decían otra. Bueno, poco a poco irá entrando y yo creo que nos va a dar bastantes cosas porque es un jugador que tiene experiencia, un jugador que juega bien el balón y luego un jugador que defiende bien también. Yo creo que con el juego aéreo es bastante listo, sabe saltar en su momento, se suele llevar bastantes balones. Yo creo que nos puede venir bien, pero claro, tiene que ir poquito a poco cogiendo el ritmo de partido que después de cuatro o cinco meses sin jugar, pues quien no quiera, el ritmo no se juegue en dos días. Hemos visto alguna novedad de la alineación a Ángel García en la portería y luego Sancho, o sea, a Ángel García de lateral. Y hemos visto también a Sancho que ha salido ya en los últimos minutos el autor del gol de la semana pasada. Supongo yo que claro, tendrás tus razones, pero esos cambios, ¿cómo? Bueno, el tema del portero, cuando yo llegué aquí, bueno, yo utilizo a Pedro porque era el que venía jugando. Entonces, lo pongo, pero claro, también hay que entender que Ángel está trabajando muy bien y yo tengo que verlo también en los partidos, ver cómo actúa. Y ya la semana pasada sabía el que había jugado, o sea, que antes del partido contra el Mairena, yo le dije que la semana que viene le tocaba a él. Y hay que verlo porque, bueno, para eso están los jugadores. Tampoco es justo que cuando cambien de entrenador, bueno, pues si sigues utilizando al portero que venía jugando y no ves al otro, pues puede venir la desmoralización y puede venir, en fin. Yo los veo trabajar a ellos dos, los dos son trabajadores innatos, se llevan bastante bien, hacen un trabajo que, sinceramente, para no tener entrenado de portero, pues creo que son un trabajo impresionante y hay que premiar a la gente para que se den cuenta que con el trabajo también se consiguen cosas. El hecho de que cuando no se puede ganar un partido lo mejor es no perderlo. ¿De ahí la lectura de los primeros cambios? No, mira, el cambio primero es porque Chará no estaba hoy, o sea, Chará es un futbolista que se denota cuando no está. Entonces, bueno, la única manera de tapar la banda derecha era quitando, o sea, metiendo a Fran de Central, porque era el único que no tenía defensa en... Y, bueno, meter a Sarmiento en el sitio de Alberto y Alberto un poquito más para arriba. Yo creo que ahí, por lo menos en defensa ya hemos estado mal, no han creado menos problemas en ese aspecto. Y luego los otros cambios, más por cansancio, porque ya los jugadores, bueno, Carlos estaba bastante cansado, luego Valentín estaba frito, y bueno, ya intentar dar frescura con los jugadores que teníamos en el banquillo. ¿El gol anulado o el gol anulado? Yo he visto el línea levantar, o sea que... Yo no he cantado gol porque antes de que entrara lo vi al línea... Supongo que, bueno, porque estarían fuera de juego cuando el línea levanta... Parece que estaba Valentín y Fran que ha rematado. Es que desde la posición que nosotros estamos, lo que vemos es que ha hecho un buen remate, Fran ha hecho un remate bastante bueno, pero sí es verdad que, bueno, que el línea había levantado con seguridad. Los partidos son aprovechar los errores. Nosotros hemos tenido un error en el primer gol y ellos más clamorosos en el gol nuestro, ¿no? Bueno, sí, yo creo que los dos errores han sido parecidos, porque la jugada que nos hacen en el gol de ellos la teníamos a estudiar, la teníamos a hablar. Ahora, te jode que te llegue un tío al línea de fondo cuando sabes que van a hacer eso, pero ya que ha llegado al línea de fondo y se entra y el balón es para nosotros y entre tres futbolistas no somos capaces de sacar dentro del área chica, pues, oye, la verdad que es un fallo garrafa, ¿no? Y luego en el de ellos, pues, bueno, como quieren jugar siempre el balón, ha sido un balón que le ha venido de un pase y al querer jugarla, al no despegarla, pues, se la ha ido por abajo del pie y ha dejado a Fran solo delante del portero, pero bueno, también había que meterlo y yo creo que la ha hecho bastante bien. Hablamos ahora de fútbol sala. En esta tercera división, grupo décimo séptimo, la risa va por barrio en lo que se refiere al tema a reabitrar. El hecho de que los árbitros sean de la misma provincia muchas veces provocan que haya arbitrajes que no sean lo parciales que debieran de ser, al menos visto desde fuera. Si hace una semana comentábamos que el equipo de la Puebla de los Infantes fue seriamente perjudicado por el arbitraje que sufrió en Pozo Blanco. Lo de la segunda mitad en Alcalá de los Gazules fue algo parecido, pero en esta ocasión le tocó pagar los platos rotos al equipo pozalbense, que vio como eran expulsados tres jugadores. Le quedaban seis minutos en inferioridad en la segunda parte de los 20 de juego, a pesar de que el equipo del Alchollano se puso por dos goles a cero, nada más comenzar el partido. En los dos minutos el equipo pozalbense le dio la vuelta al marcador, una magnífica primera parte y la segunda mitad estuvo en el partido hasta la expulsión y el penalti sobre Tete. Ahí ya terminó el partido. El equipo pozalbense se vino de vacío del pabellón Pico del Campo de Alcalá de los Gazules, donde el equipo del Alchollano se cobraba venganza del pasado año, donde el equipo pozalbense ganó por primera vez en esta ocasión. Fueron los gaditanos los que se quedaron con los tres puntos en juego. El partido comenzó de manera vibrante. Lo sorprendió el equipo de Alcalá de los Gazules, que en la primera llegada anotó el primer gol del partido. Una peli de balón del equipo pozalbense en el centro del campo, contraataque de Mico, que pasa a Bisgleiro, que libre de marca, anota con la zurda. Y un minuto más tarde llegaba el 2-0. Tras un disparo de Rafa Dueña, el rechace le cae a Mico, que monta el contraataque y en esta ocasión habilita a Pupa, que hace el segundo. El técnico del equipo pozalbense solicita tiempo muerto, rearma al equipo y dos minutos más tarde, una pared de Ico y Tete, para que este centre al segundo palo, y llegando desde atrás Rafa Dueña a cortar las distancias en el marcador. De ahí a los últimos instantes de la primera parte, fue en toma y daca por ambos equipos, aunque con más aciertos del equipo pozalbense, en el minuto 18, Ico sorprendía con este lanzamiento en tres cuartos de cancha, tras sacar de banda a Josete, anotando el empate a dos. Y en el último minuto de la primera parte, llegaba el segundo gol de Rafa Dueña. Este saque largo de Juan Ángel, que había sustituido a Cete por lesión en el minuto 15, lo cabecea Chopi al fondo de la red. Con ventaja en el luminoso, se marchaba el equipo pozalbense a los vestuarios, la segunda mitad fue un calco de la primera, con dos equipos que se afanaron en pos de la victoria, y los problemas comenzaron en el minuto 29, cuando fue expulsado Torrico. Esa inferioridad del equipo pozalbense la aprovechó Pupa, para poner las tablas en el marcador con este lanzamiento desde fuera del área. En el minuto 36, prácticamente terminó el encuentro. El colegiado señala penalti, por esta mano involuntaria de Tete lo expulsa, y Ríos vuelve a poner por delante en el marcador a su equipo a falta de cuatro para la conclusión. Después llegaría otra expulsión más, por doble amarilla, en esta ocasión Ico, y de nuevo en superioridad, en el último minuto del partido, Ríos, desde fuera del área, anotó el definitivo 5-3. A la conclusión del encuentro, hablábamos con los entrenadores, Alfonso Mateo, y reconoció que en esto del arbitraje, la risa va por barrio. En esta ocasión, el gravemente perjudicado, fue el equipo pozalbense. La verdad que habíamos entrenado toda la semana para intentar tener un ritmo alto, de no bajar el ritmo, pero empezamos de más a menos. Pozo Blanco también subió la línea de presión, nos lo puso cada vez más difícil, encontró un gol pronto del segundo, y la cocina era clara, en Pozo Blanco siempre vaya como vaya, nunca se va a ir del partido, puede ir ganando 4-0, 2-0, 1-0, lo que fuera, pero siempre iban hasta ahí en el partido. Fue 2-0, eso lo complicó la primera parte porque bajamos la intensidad, lo tenemos que corregir porque no podemos desaprovechar un 2-0 en casa y entrando en una dinámica buena y que se fallan al descanso 2-3. Hay que corregirlo y a partir de ahí seguir trabajando y mejorando el juego. La segunda parte comenzó también con mucha intensidad, como la primera, y para mí ha habido una jugada clave, que es la primera expulsión del equipo pozo albense. Vosotros aprovecháis esa inferioridad para empatar el partido y también para ponernos por delante en el marco. Es verdad que el partido se declina con la jugada polémica. No sé si... Bueno, primero es la amonestación, no sé si la amonestación llega a esa amonestación, porque no sé si el jugador tiene amarilla, pero no sé si lleva la segunda farta, la segunda farta. No sé, la verdad es que la ha sacado la amarilla. Lo hemos comentado antes del partido, que se declina a veces para uno o para otro, pero... El Rizzo va por barrio. Es verdad que esta vez no han sorreído nosotros. Decían la previa que perdimos la palma y había sido un arbitraje espectacular, de los mejores que me han pitado fuera de casa. Y esta vez, un chaval de ellos vino la primera jornada, tuvo mala suerte, pitó mal para nosotros, y esta vez ha pitado bien. Es verdad que... Si es verdad que el resultado... Esa jugada tiene que desear con el resultado, porque son dos jugadores menos, un penalti, y en casa, si no aprovecha ya eso, ya no tenemos que pensar muchas cosas. Una victoria importante, la segunda aquí en casa, porque una liga que parece que va a estar más competida que la del año pasado, ¿no? Creo que los equipos que han llegado a la liga han subido el nivel. Vigil ha llegado porque ha descendido de segunda vez, dos hermanas, Fubosala ha subido tercera y tiene un plantillazo, Acuasierra se ha reforzado, creo que cualquier equipo, Onuba que está incluso abajo en la tabla, creo que va a competir ahí a Onuba, y seguro que te pone las cosas difíciles. La tercera creo que este año ha ganado el plueso de competitividad, y eso cada fin de semana hace que cada partido sea una fiesta para el espectador, porque ve mucha igualdad y jugadores buenísimos. Desde fuera quizás, y con la frialdad de los números, nos trañaba un poco, ¿no?, que el equipo tan solo había conseguido una victoria, ¿no?, en las seis primeras jornadas. En las tres primeras jornadas hemos conseguido tres empates, algo raro que en Fubosala se consiga tres empates y ha seguido. Creo que el año pasado los números eran seis empates en toda temporada, y este año en tres jornadas llevamos tres empates, y era algo que nos chocaba, porque no terminaba, no terminaba de hacer un partido completo. Alcalá en casa, el primer partido, hicimos una primera parte muy buena, pero la segunda parte se mereció. Alcalá empató y empató. Acuacierra fue un partido muy igualado y empatamos, y en Nazaret nos pusimos por delante, por tres jugados ellos, y empataron. Y aunque te choca que ves tres partidos empates, pero bueno, son tres puntos más, no ha tenido una derrota, solo una derrota y tres empates, pero bueno, al final, al cabo, cuando termine la liga, verás si esos empates han sido buenos o han sido malos. ¿Y dónde hay que estar cuando termine la liga? ¿También un año importante, el aniversario? Ya está como un típico que es decir partido a partido, pero nuestro partido más importante es el del fin de semana, y a partir de ahí la competición te dice qué papel tiene la liga. Si aspiras a ganar el próximo partido en casa, pero juegas en Ceuta, si no ganar de Ceuta, estos tres puntos en casa son un poco anécdotos, porque el ganar fuera de casa es el plus que te da para competir más en casa y meterte con la cabeza de arriba. El equipo tuyo prácticamente juega de memoria, ¿no? Los mismos del año pasado. Sí, hemos recuperado gente, Francisco Río el año pasado terminó jugando con nosotros, y este año hasta la pretemporada, hemos incorporado, Sí, tú y Pablo del año pasado incorporas, esta semana hemos incorporado dos jugadores nuevos, pero con el tema del transfer la federación no ha podido llegar a lo que sea, y son dos refuerzos más que sube la competitividad en la plantilla, y hace que cada fin de semana, para mí el viernes por la noche sea un dolor de cabeza, pero después las rotaciones lo voy a ver como algo que sume más la plantilla, porque tener 15 jugadores activos entre porteros y jugadores, que tengan que quedarse dos jugadores fuera en cada convocatoria, pues es algo que para mí es un marrón el viernes por la noche, pero para la plantilla y el equipo creo que es una alegría. ¿Qué te ha parecido el equipo pozolvense hoy? Siempre lo he dicho, Pozo Blanco tiene una plantilla que no hace mucho ruido, pero te complica mucho los partidos, tiene, bueno, jugador Tete, no voy a descubrir nada de Tete, pues está Caja que acompaña muy bien, Rafa Dueña que acompaña muy bien, este año que ha ganado un poquito más de veteranía, hay jugadores que han vuelto con años más de experiencia, y después las juveniles que están ganando las ligas ahí en Pozo Blanco y en Córdoba, y creo que le va a subir un plus más al equipo, y bueno, y con Juan Carlos que desde el año pasado, por el primer año quedó tercero, este año seguro que las aspiraciones también es competir cada partido, y está lo más alto en la clasificación. Habrá que meter más graderío, ¿no? Siente uno envidia sana, ¿no? Vayan bien tazos, el pabellón lleno, apretando, eso también es un plus cuando el equipo pega algún bajonazo, como por ejemplo ha sido hoy. Yo siempre he dicho que juego con dos tiempos muertos, el tiempo muerto mío técnico y el tiempo muerto de la grada que te da, que en los momentos que estás peor, es cuando te infla la moral, te infla, te toca las papitas y te dan ganas de seguir corriendo y esforzándote. Hay casos que te cuentan que prefieren librar los domingos para que los sábados pudieran ver los partidos, tú te dicen eso, aficionados, y tú te debes esforzarte por ello. Aquí en Alcalá todo nos cuesta el dinero, a ellos les cuestan el dinero por venir aquí, y si no les ofrecemos a ellos nuestro esfuerzo, es la recompensa de ellos. Nos vemos a la vuelta, ha sido un placer, gracias como siempre por la acogida, por todas las facilidades para poder hacer nuestro trabajo y la verdad es que da gusto venir aquí a Alcalá. Por nosotros es un privilegio que profesionales como vosotros vengáis aquí, ofrezcáis una cobertura después por internet que se puede ver en YouTube, que se puede descargar vídeos, es un trabajo que hace más grande a un club y son detalles que... Lo que nos gusta es Fumosala, pues mira, puedes ver todos los partidos de Pozo Blanco, pues yo tuve y eso, y para los que no conocemos equipo, y eso pues mira, te ayuda después para ver un equipo, para otro, la verdad es que para nosotros es un privilegio que siempre vengáis aquí a casa. Indignado estaba el técnico del equipo pozolvense con la labor arbitral, Juan Carlos Blanco. Es cuestión de tragar saliva, de volvernos a Pozo Blanco con la sensación de que habíamos hecho una gran primera parte, como tú has dicho, estábamos haciendo una buena segunda parte, sabiendo que, que bueno, que existen formas de arbitrar imparciales y formas de arbitrar parciales, sabiendo que no puedes competir de tú a tú con el otro equipo en igualdad de condiciones, sino sabiendo que va a existir un arbitraje que no tiene calificativo. No me he encontrado en ninguna situación en 20 años como entrenador como esta, en la cual se inventen decisiones arbitrales para contrarrestar la falta de igualdad que podía haber en ese momento en el marcador. Su decisión ha carregado el empate, su decisión ha carregado que se ponga por delante al chollano y que directamente sacara Pozo Blanco del partido. Esa es la conclusión que sacamos con el agravante de expulsar con roja directa en una decisión inverosímil donde no tiene sentido ninguno esa roja directa, pero campan a sus anchas. Estos señores que vienen a pitar en esta categoría, que son de la provincia, no pueden tener un nivel tan bajo y de equivocación tan alta en cada partido. Estamos sin defenso, no sé qué decisión se podrá tomar al respecto. Lógicamente vamos a intentar enviar el vídeo a Federación, primero para que le quiten la roja a Tete de cara al próximo partido y segundo para intentar en Federación si se puede hacer que esta pareja arbitral no nos pite más en la categoría. Considero que no se puede tener tanta desigualdad y tanta parcialidad con un equipo que viene de fuera sin merecerlo. Vamos a intentar recurrir entonces a esta pareja que ya pitó en Jerez. Pitó en Jerez, uno de ellos, uno de ellos que ha sido el que nos buscó directamente en Jerez y en Jerez tuvimos la suerte de poder sacar un punto pese a sus decisiones. Hoy, pese a sus decisiones, no hemos podido sacar ningún punto porque él se ha encargado de que nosotros no estuviéramos ni por delante ni con el empate. En los tristemente deportivos sorprende el Alchollano con una salida en tromba, en dos minutos te hacen dos goles, en dos llegadas, tienes que pedir tiempo muerto, bueno, antes del segundo gol podemos hacer el empate con un tiro, creo que, al palo de Ico, me parece. Sí, tuvimos dos tiros. O dos tiros al palo de esos. Y luego viene una remontada espectacular, ¿no?, del equipo pozalbense, insisto, frente a un gran Alchollano. Sí, no, la verdad es que ya esperábamos. Sabemos cómo juega aquí el equipo de Mateo, sabemos que juega muy intenso, que siempre nos presiona arriba tres cuartos, sabemos que eso lo hace durante 40 minutos. Veníamos preparados mentalmente, también veníamos preparados mentalmente con respecto al arbitraje, porque cuando hemos visto quién nos pitaba ya sabemos lo que nos enfrentábamos, pero sí que es verdad que en dos errores puntuales ellos han aprovechado ese error de pase para ponerse por delante en esa jugada y nosotros hemos tenido luego una reacción buena sabiéndonos meter en el partido, ganándonos una buena oportunidad y teniendo acierto luego en el tiro. No hemos podido ir con el marcador a favor en la segunda parte, pero bueno, igual que nos pasó en Jerez, la segunda parte, el hábito decide el que tiene que ganar. En 20 minutos quedó una segunda mitad está 6 en inferioridad, porque han sido 3 los expulsos. Sí, 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 ya te digo. Creo que se equivoca en dos de ellas. La diferencia entre las tarjetas amarillas a los locales y a los visitantes se puede rever tranquilamente en el acta. No hemos sido en ningún momento equipo violento. La segunda que le saca Pablo Torrico es inverosímil, es una falta normal y corriente. No tiene ningún sentido sacar una segunda amarilla, pero el árbitro sabe que tiene una amarilla. Sabe que el resultado sigue 2-3. Sabe que poniendo un jugador menos tiene más opciones a Chollano y eso, quieras que no, se nota. Es un poco, es vergonzoso. Es vergonzoso y no me gusta recurrir a los arbitrajes cuando acabas el partido, pero cuando te sientes tan impotente en banda, cuando te sientes tan impotente sobre decisiones equivocadas, ya te quema. Te quema y saltas. ¿Cómo está Cete? Porque también tuvimos la mala fortuna de la elección, salió Juan Ángel y la verdad es que ha estado aseado. Fue importante que tocaran los primeros balones para sentarse ahí en portería y ha evitado algún que otro gol. Lo que pasa es que, claro, era mucho aguantado. No, hasta Juan Ángel ha estado formidable. Venía de no jugar en dos partidos y la verdad es que cuando ha notado un pinzamiento en el golpe que le han dado que ni siquiera en esa jugada han pitado falta. En una de las muchas jugadas que ha habido falta a favor nuestro tampoco nos la han pitado. Es un cúmulo de situaciones durante el partido, pero bueno, en esa tampoco nos la han pitado. Un golpe que recibe por parte de los jugadores de Achillano, que era una falta normal. Ha notado un pinzamiento en la parte posterior del adductor y nada, esperemos que no sea grave, pero bueno, tenemos la garantía de que Juan Ángel trabaja muy bien y tenemos confianza en él y ha hecho un gran partido pese a la derrota. Hablamos brevemente de Balomano, el espectáculo AA Balomano Pozo Blanco ganaba, eso sí, apuradamente 26-24 el pasado sábado al Balomano Maravilla en el Juan Sepúlveda. El equipo capitalino mandó durante los primeros 20 minutos en el Luminoso llegando a gozar de rentas de hasta tres goles, tres ayes en el minuto 10. Tras pedir tiempo muerto en el minuto 19 le dieron la vuelta al partido, llegando con ventaja de dos goles al descanso 13-12 tras el paso por vestuario el equipo pozolvense supo conservar las mínimas rentas para cerrar el partido 26-24 el marcador cada cinco minutos 2-3-3-6-4-7-7-8-10-9-3 de once al descanso 14-12-18-15-20-17-22-20-23-22 26-24 resultado final los 26 goles del equipo pozolvense los anotaron Javier Abas Alberto Narváez y Andrés Escribano cinco goles tres anotaron el pivote Serrano y Paco Quirós dos José Luis Cabrera y un gol anotaron Óscar López Francisco José García y Luis Enrique Moreno Pozo Blanco acoge mañana y pasado el noveno encuentro de la prensa deportiva de Andalucía con en diversos actos el padre de la criatura de nuestro compañero Pablo Castro que lo tenemos aquí en nuestros estudios como tú muy bien conoces porque tú desde el primer día estás acompañándome cosa que agradezco porque además tu impulso ha sido importante también como asociado de la prensa deportiva de Andalucía de la de Córdoba en concreto tú bien sabes que se celebran distintos actos de la asociación de periodistas deportivos de Andalucía y como directivo de la de Córdoba pues habitualmente asisto a estos actos y se da la circunstancia que suelen celebrarse pues en capitales de provincias en algunas ocasiones en algunos de los pueblos más destacables de Andalucía y yo siempre me he preguntado que por qué en Pozo Blanco no íbamos a poder tener algún acto de la asociación de la prensa deportiva de Andalucía y se me ocurrió pues organizar un trofeo de gol esto hace ya nueve años y bueno mi idea era de que de atraer a los compañeros a Pozo Blanco que conocieran Pozo Blanco que conocieran el Valle de los Pedroches y se me ocurrió eso en una de las asambleas de la federación propuse lo del torneo de gol un poco de manera informal y bueno en aquella ocasión pues estuvimos yo creo que fueron siete u ocho periodistas los que nos dimos cita aquí en Pozo Blanco recuerdo que se hizo en una casa rural el almuerzo que Juan Moreno nos ofreció gentilmente y altruistamente después hicimos nuestra visita a la Cobas que es algo obligado porque lo que pretendemos con esto al fin y al cabo lo que uno pretende es promocionar Pozo Blanco y el Valle de los Pedroches bueno y esto poco a poco fue tomando cuerpo y bueno también hemos contado con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Gol hemos contado con periodistas de prestigio en estos encuentros que hemos tenido pero vamos que esto nació para promocionar un poco el campo de gol promocionar el gol de paso y sobre todo promocionar Pozo Blanco ¿qué ocurrió? bueno pues que esto ha tomado cuerpo y ahora mismo pues ya el año pasado en la octava edición pues me vino a la mente el poder hacer algún acto paralelo para que no fueran solo los periodistas deportivos de Andalucía los que pudieran disfrutar de esa jornada de asueto entre otras cosas ¿no? y hablé con el presidente de la Federación Andaluza de Gol con Javier Permejo que podíamos organizar pues alguna charla coloquio sobre alguna actividad deportiva y ya el año pasado cuando pensamos en esto era demasiado quedaba poco tiempo era prematuro era precipitado y entonces decidí bueno pues dejarlo por este año y hacerlo de alguna manera un poquito más pausado y que y buscar pues un cartel de lujo entre comillas como el que pretendemos que mañana esté ante los aficionados al deporte o en Pozo Blanco o entre los aficionados al periodismo ¿no? y bueno pues hemos conseguido para este año reunir como decía antes un cartel de lujo José Ángel de la Casa es director de de aportes de televisión española es un periodista de de prestigio internacional es todo un referente del periodismo español José Ángel de la Casa junto a él van a estar Pedro Pablo San Martín que es un periodista también prestigioso su director de AS vamos a contar con con otros sectores del mundo del deporte aparte del periodismo como es el mundo del entrenador y hemos querido bueno que esté con nosotros Esteban Vigo el que fuera jugador del Barcelona de la selección española además es entrenador que entre otros ha entrenado al Córdoba Club de Fútbol si mal no recuerdo y a Sandoval por aquello de que es un hombre prácticamente de la casa que le tiene un cariño enorme a Pozo Blanco como saben los telespectadores que nos estén viendo en este momento Sandoval está casado con una señora de Pozo Blanco y bueno pues a él siempre le ha encantado venir a Pozo Blanco porque Sandoval no ha venido a Pozo Blanco ahora cuando es entrenador de fútbol ya de la élite sino que con anterioridad él venía los veranos a Pozo Blanco y le encantaba asistir al Polideportivo Municipal para presenciar los partidos que el Club Deportivo Pozo Blanco disputaba en el trofeo y traer sus equipos e incluso de Primera División como ha traído o sea que es una persona que le tiene mucho afecto a Pozo Blanco y bueno cuando además es amigo de Pedro Pablo San Martín y claro él cuando ya le dijimos que venía Pedro Pablo San Martín y que era Pozo Blanco pues ni lo dudó bueno pues yo creo que hemos reunido un cartel de lujo y con esto simplemente bueno antes se me quedaba en el tintero al mediodía pues se reúne el jurado para elegir los mejores deportistas de Andalucía para los premios que otorga la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía y que se entregarán en Jaén en el mes de febrero ese jurado también se va a reunir aquí en Pozo Blanco esa mesa redonda va a ser en el salón de actos de la caseta municipal de la juventud en el recinto ferial del blanco y negro a la alta definición al HD la importancia que tienen los medios audiovisuales a nadie se nos escapa que la televisión juega un papel importante en el mundo no solo ya del fútbol del deporte en concreto pero bueno como se va a especificar un poco se va a centrar sobre el fútbol todos entendemos que los equipos hacen grandes fichajes y de relumbrón porque las televisiones aportan unas cantidades astronómicas y como consecuencia vienen esos fichajes astronómicos y bueno las televisiones de pago todas estas historias que hay la repercusión en definitiva que ha tenido la televisión en el fútbol porque no es lo mismo el fútbol de hoy que el fútbol de hace 30 o 40 años y yo creo que para eso tenemos personas que conocen perfectamente el mundo de la televisión los medios de comunicación y el fútbol y de eso se va a tratar aunque después en ruegos y preguntas cualquier cualquier aficionado al deporte o al fútbol pues puede hacer la pregunta que crea conveniente a los invitados o a los ponentes de la mesa redonda hay que destacar que en esa mesa redonda además de de todos estos periodistas que hemos mencionado y entrenadores va a estar también el vicepresidente de la Federación Andaluza de Fútbol Pablo Lozano y estarán lógicamente una representación del Ayuntamiento de Pozo Blanco con el concejal de deportes Pedro García y estará también el de turismo Eduardo Lucena quiero hacer mención a ello porque el Ayuntamiento de Pozo Blanco va a jugar un papel importante en que esto se pueda celebrar sin ello sería imposible yo otro año he traído a la gente me las he arreglado como buenamente he podido he tenido sponsors como el Hotel de los Usías o Tepor o he tenido también la COVA también ha aportado trofeos por ejemplo el Ayuntamiento la Federación Andaluza de Gol la Diputación pero realmente ya para un evento de la importancia que tiene esta charla coloquio necesitaba el apoyo del Ayuntamiento o sea yo ya se me escapaba un poco porque insisto en que no es fácil traer a cualquier ciudad unos periodistas de este nivel para una charla y juntarlos a todos periodistas y entrenadores de ahí que bueno ellos hay que decir que se han ofrecido altruistamente cuando se ha hablado con ellos han estado a nuestra entera disposición que es algo que quiero agradecerles públicamente porque estos señores son señores que dan conferencias precios pagos de su importe en la mayoría de las ocasiones y yo creo que con un caché importante entonces que ellos vengan aquí a Pozo Blanco hombre se les pagará el gasto del hotel los viajes etcétera lo que es normal pero por lo demás no cobran ni un solo duro con esto quiero decir que el Ayuntamiento también ha aportado para el hospedaje y todo esto unos gastos que hay que agradecerle así es que por tanto yo creo que con esto promocionamos Pozo Blanco el Valle de los Pedroches porque además es que como no tengo papel para para contarte cómo se va a desarrollar todo esto y algunas cosas se quedan en el tintero la charla coloquio es mañana siete y media entrada gratuita hasta completar aforo en el salón de actos de la caseta municipal de la juventud se nos había quedado también en el tintero que estarán Javier Bermejo que es nuestro presidente de Andalucía también y que la va a coordinar Ricardo Rodríguez Paricio que es el presidente de la asociación de la prensa deportiva de Córdoba y antes a las siete habrá una recepción en el ayuntamiento a los invitados nos vamos al miércoles porque el miércoles en la mañana es cuando se disputa ese el torneo de gol que ya está tomando también un carácter importante porque hay algunos compañeros que como yo no tenían ni idea del gol pero que es que ya se les ha metido en el veneno y ya tienen sus hándicas y ya tienen un buen nivel se disputa el torneo tú sabes que se hace ya uno para los federados y otros para los que no lo están porque lo que se pretende es también dar a conocer el campo de gol porque esa es la joya de la corona deportiva del ayuntamiento de Pozo Blanco y hay que promocionarlo como sea y entonces bueno pues también se busca promocionar el campo de gol pero aparte de ello queremos hacer un poco comarca hacer un poco valle de los pedroches y a muchos de los periodistas los acompañan sus respectivas parejas sus mujeres sus esposas sus novias y entonces lo que pretendemos es que por la mañana mientras se juega al golf se haga una visita a distintos pueblos del valle de los pedroches este año pues se ha elegido a pedroches y dos torres para que se vaya conociendo y ya en años sucesivos pues si esto continúa y somos capaces de continuar con este tema pues se visitarían otros pueblos así es que por tanto se busca promocionar la gastronomía promocionar turísticamente el valle de los pedroches siempre fundamentalmente Pozo Blanco lógicamente porque es donde se centra el encuentro y donde se está haciendo el mayor esfuerzo desde el ayuntamiento así es que por tanto yo espero invito desde aquí a los aficionados al deporte y aquellos que están interesados por el mundo del periodismo pues que se acerquen hasta el recinto ferial ya volviendo a la charla que es el acto central digamos de cara al pueblo pues que se acerquen mañana a las siete y media de la tarde que seguro que van a disfrutar y van a conocer muchas cosas de los entresijos del periodismo deportivo y de la influencia que la televisión ha tenido en el fútbol fundamentalmente no quisiera terminar llevas mucho tiempo intentando traerte aquí a Pozo Blanco lo que es la gala de los premios de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía que como bien comentábamos anteriormente el año que viene se va a celebrar en Jaén y yo sé que estás trabajando para que Pozo Blanco antes de que entre comillas te jubile pues que Pozo Blanco tenga su gala aquí bueno ese es el próximo objetivo lo que ocurre que es complicado Javier porque yo te puedo decir que este año se va a celebrar en Jaén el año que viene ya está Torremolinos que ya está concertado y vamos a ver si al siguiente puede ser Pozo Blanco hombre ese es un acto que realmente bien merece la pena porque reunir a los mejores deportistas de Andalucía deportistas de nivel internacional en el teatro del siglo por ejemplo ese sería mi sueño el que pudiera disfrutar Pozo Blanco de una gala de una gala de ese nivel pero bueno en ello estamos empeñados esto comenzó lo del gol un poco en plan como tú muy bien has dicho y también he comentado yo en plan de poco informal pero bueno esto de la gala yo ya le estoy dando la vara al presidente de la Federación Andaluza de la Prensa Deportiva y hombre eso ya tiene un nivel importante se necesitan muchos apoyos y vamos a ver si los si los logramos yo entiendo que que por qué no Pozo Blanco no va a merecer esa gala del deporte andaluz a mí me parece bien que venga aquí y yo voy a trabajar por ello no sé si lo voy a conseguir pero si no lo consigo me voy a quedar con la gana seguro pero que voy a intentar traerla algún año a Pozo Blanco también te lo puedo asegurar compañero Pablo algo más que quieras apuntar bueno simplemente Javier darte las gracias no sólo por esta entrevista para que puedan conocer los telespectadores lo que lo que se le va a ofrecer mañana en el salón de actos del recinto ferial a los aficionados al deporte y como he dicho también a los amantes de la prensa sino porque tu apoyo también durante todos estos años ha sido fundamental como compañero eso lo tenemos que destacar ha estado siempre al pie del cañón porque luego toda esta información se pasa a la asociación de la prensa deportiva de Andalucía toda la que tú recoges y bueno también ese ánimo que me das con como si fuera el grito de aliento en un partido de fútbol para que uno continúe con esto yo quiero agradecértelo como quiero agradecerle a todas esas personas que hasta hoy han estado apoyando esta iniciativa y un proyecto que me parece interesante no me puedo olvidar de COVA que cada año pues tiene un comportamiento extraordinario con nosotros cuando se realiza la visita a las instalaciones y a obstapor el hotel los usías luego ya hay una serie de personas en el entorno que apoyan y que quiero agradecerle a todo el mundo pues el apoyo a la iniciativa yo creo que que lo hemos contado todo que lo hemos dicho todo y nada que los esperamos en el salón de actos del recinto ferial mañana a las siete y media para que puedan disfrutar de un evento que insisto ya lo quisieran para sí en muchas ciudades importantes y de gratis y de gratis de la federación que no lo habíamos dicho socio de honor también ya no te queda nada más que la gala bueno la gala hay que ir a por ella después muchas gracias y de gratis y de gratis